¿Ya estás filmando? No me filme los ojos ¿Estás filmando ya? ¿O no? ¿Respondeme? ¡No! Nadie está filmando acá No tiene el RECA adelante esto Entonces Tienes que avisar ¿Estás filmando o no estás filmando? Como peces tijeras Gente que tal Estamos acá laburando para lo del videoclip de circodelia De nadando en un mar de forros Y acá pueden ver la cámara Lo que van a ser los planos, todo se ve increíble Miren mi ojo, solo mi ojo El lente no saben lo que es, parece el de la película HAL Él es el director, ahí lo pueden ver a Max ¿Decía algo Max? Algo Así que ya saben, sábado 1 y 2 de diciembre Biblioteca Nacional ¿Dónde va? ¿Está? ¡Muchas! Traducido por el canal